Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para poder participar de este encuentro en la que se discute cuestiones sobre género y representación política, un tema extremadamente importante. Y claro, quien les habla trabaja en el tema de derechos humanos y el tema específicamente de género vinculado a la región. Es un tema que está involucrado, prácticamente involucra a varios investigadores dentro de la universidad y dentro del proyecto que vengo desarrollando. Quien les habla, ha terminado sus estudios de ciencia política en la Universidad Villarreal, terminó una maestría en estudios políticos y sociales en Chile, en Hilades, en el antiguo Hilades, aquel que se denominaba Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales. Después terminé un doctorado en la Universidad de Brasilia en estudios comparados. Y bueno, continué perfeccionando mis estudios sobre América Latina, específicamente haciendo un postdoctorado en Perú en la Universidad de San Marcos y después un postdoctorado en la Universidad de La Luís, en Italia. Y claro, este tema de género y representación política lo denominamos nosotros así mucho más allá de la representación política mujeres en comisiones ordinarias en los legislativos de América Latina. ¿Por qué? Porque según la investigación que venimos desarrollando, el tema de la representación política viene cada vez más siendo superado, vamos a decir, en algunos países viene siendo superado en términos de que la representación política de las mujeres viene ganando un espacio significativo. Y ahora hay que ver mucho más allá de esa agenda de representación política. Entonces, claro, este tema es un proceso que puede durar bastante tiempo, pero uno va mostrando, va encontrando una serie de iniciativas bastante osadas, muy interesantes en términos de garantizar derechos a las mujeres. Y claro, obviamente que circunscrito a la idea del Estado de Derecho, de que todo el mundo es igual frente a la ley. Y claro, el tema de la agenda investigativa sobre género, es una agenda que no nació necesariamente con el proceso de democratización, con los procesos de transición política, ainda que el tema de los movimientos sociales haya sido un tema abordado, pero claro, el tema de la agenda feminista, de los derechos de las mujeres, viene cada vez más tomando hoy en día una mayor dimensión y una mayor necesidad en términos de formulación de políticas públicas, que ese es uno de los desdoblamientos más importantes de la agenda de investigación. Entonces, si uno reconoce que en los años 90 había una necesidad de ampliar la representación de las mujeres en el espacio político formal, hoy encontramos que trabajar el tema de una perspectiva comparada trae una serie de ventajas. ¿Por qué? Porque permite identificar una serie de tendencias o padrones que limitan la equidad de género en el continente. Así como que también comparar permite la posibilidad de tener una comprensión más profunda sobre los roles que desempeñan hombres y mujeres en las diversas instituciones públicas. Además de eso, también, identificar estas cuestiones de una perspectiva comparada hace de que se pueda entender mejor el papel que juega el género dentro de las instituciones, dentro de la dinámica interna de las propias instituciones políticas. Y claro, la investigación parte de una cuestión muy simple, pero claro, implica, ya que el propio método comparado es el control de nuestras generalizaciones, entonces, nuestra hipótesis, ella parte, desde la perspectiva de que si las mujeres son relegadas generalmente en posiciones irrelevantes o no expectantes en procesos electorales. Entonces, por extensión, sería obvio que las mujeres también ocupen posiciones irrelevantes o marginales cuando asumen su papel dentro del Congreso o de los legislativos de cada país. Entonces, podemos ver que el papel que juegan las mujeres en los legislativos sería una extensión de ese papel marginal. Y claro, una respuesta a esa cuestión tiene que ver de que consideramos que la posición que ocupan las mujeres a las que se le asigna se fundamenta de forma expresiva a una matriz de género independiente de la propia representación proporcional y la propia especialización del trabajo legislativo. No es que exista alguien que esté conspirando, no, vamos a colocar a las mujeres en tales comisiones irrelevantes o con poca importancia. No, no es nada de eso, sino simplemente de que a las mujeres se les asigna una serie de posiciones que son tradicionalmente asignadas por su condición de mujer. Y ese es el gran tema a ser investigado. Entonces, un punto de partida para poder tener una buena comprensión sobre el asunto tiene que ver con género y cuotas en el sistema electoral. No, todas las políticas de cuotas son políticas de acción afirmativa. Y claro, el primer país que lleva adelante una política de acción afirmativa es Argentina, quien aprueba en 1991 una ley para garantizar la representación de las mujeres en el legislativo. Y luego después de Argentina, una serie de países se sumaron a esta política. Así entonces una primera fase, vamos a decir, una primera generación de reformas se caracterizó por intentar alcanzar o implementar iniciativas de corte de impacto, ya que generalmente se buscaba alcanzar la paridad, garantizando el 30% de participación femenina. Y no se buscaba, si bien claro, existía la intención, pero seguía buscando poco a poco, lentamente, la paridad. Pero inicialmente no fueron iniciativas de promover el 30% de participación. Poco a poco, los países fueron cada vez, como hacía referencia, cada vez más fueron más osados. Acompañé el debate que se dio en Perú al respecto de la cuota, sobre la cuestión de paridad. Y me sorprendió porque algunos congresistas hacían referencia de que en América Latina solo Argentina, pero no, en absoluto. Solo Argentina era el único país que había aprobado cuotas o promovía la paridad de género y ningún otro más. Y ese es un gran error, un gran desconocimiento sobre lo que viene pasando en América Latina. Hoy, por ejemplo, podemos ver que Bolivia, que antes era un país que mostraba una gran desigualdad en cuanto a la participación femenina, hoy representan las mujeres, 48.4% de la representación en el legislativo, o en todo caso también México, es un excelente ejemplo en ese sentido, sobre lo que es la plena paridad. Otros países vienen siguiendo de cerca, por ejemplo en el caso de Ecuador, que hoy tiene una representación del 41.6%, y Nicaragua con el 41.3%. Son pocos los países que han aprobado reformas más radicales en la búsqueda de alcanzar, como por ejemplo en el caso de Costa Rica, que desde el 2009 ellos decidieron establecer cuotas del 50%. Bueno, como se puede ver en el cuadro, se observa que los países que ya han definido, han decidido una paridad o cuotas electorales del 50%, o han alcanzado prácticamente la paridad, es Argentina, es Costa Rica, México, Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces, si bien en 1991 habían pocos países, primero Argentina, después se adhirió a Costa Rica, México, hoy tenemos prácticamente 7, 3, 4, 5, 6, 8 países, que prácticamente... Una de las cuestiones interesantes que se puede observar en este cuadro es de que hoy, hoy por hoy, hay 8 países en América Latina que prácticamente han asumido la cuota electoral del 50%, es más, han asumido la paridad de género en cuanto a representación política. Hay algunos países como Honduras o Chile, quienes han establecido cuotas mínimas del 40%, que no deja de ser bastante pertinente. Pero hay otros países que han establecido, como el caso de Perú, una cuota progresiva, o en todo caso una cuota fija, como el caso de Brasil, Uruguay, Colombia y El Salvador. En el caso de Perú, una cuota progresiva, en la cual se irá incrementando 5% hasta que se alcance definitivamente el 50%. Hay otros países, bueno, en todo caso, hay un único país que establece una cuota mínima del 20%, que es Paraguay, que la estableció en 1996. Y claro, hay países sin cuotas, como por ejemplo el caso de Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, Nicaragua en 2012 formalizó legalmente una cuota del 50%, aún así, en términos de que los propios estatutos partidarios ya fomentaban, ya estimulaban la paridad de género. Entonces, Nicaragua es un caso muy interesante, porque simplemente formalizó aquello que los estatutos partidarios ya promovían, aquello que se refiere como no, como paridad de género. El Salvador aprobó en 2013 una ley de cuotas, ya en Paraguay, como había hecho referencia, aprobó esa cuota mínima del 20%. Venezuela en 1997 aprobó una ley de cuotas, pero que después fue declarada inconstitucional en 2001. Sin embargo, solo en la mitad de 2015, el Consejo Nacional Electoral dictaminó una nueva resolución que estableció que se debía cumplir la paridad total del 50%, con posiciones intercaladas para hombres y mujeres en la lista. Lo que fue bastante significativo. Entonces, Venezuela, vamos a reconocerlo como un país en la que la paridad de género se establece a nivel político. Entonces, ya en el caso, por ejemplo, de Chile, recién en 2015 probó una ley de cuotas en la que considera que los partidos puedan disponer de un 60% máximo de candidatos del mismo género, garantizando de forma indirecta que por lo menos el 40% de candidaturas sea de mujeres. Y bueno, por lo menos los resultados fueron bastante alentadores en el caso de Chile. Y ya en el caso de Colombia, es un caso bastante curioso, pero parece que se viene también retomando la posibilidad de que la paridad de género finalmente se establezca. En Colombia, en 1999, se aprobó una ley de cuotas en la que las mujeres debían ocupar el 30% de los cargos decisorios en todos los niveles. Fue una decisión súper, súper osada, de vanguardia, muy avanzada. Sin embargo, esta ley fue declarada inconstitucional en el año 2000. Y en el 2011 se retomó la ley y hubo una cierta flexibilización. Y según la ley estatutaria de elecciones, estableció que las listas donde se elijan cinco más crueles o escaños, independientemente de su resultado, deben conformarse por lo menos de un mínimo de 30% de uno de los géneros. Lo que permitió el incremento de la cuota. Argentina, que fue el primer país en aplicar las cuotas del 30% para garantizar la representación de las mujeres, solo ahora, en 2017, aprobó la ley que garantiza la paridad definitiva. Se establece que tanto hombres y mujeres tengan una posición intercalada en la lista, siendo que ahora, en las elecciones de octubre de 2019, se va a corroborar la paridad en la Cámara Baja, ya que en el caso del Senado solo se irá a verificar esa paridad en las elecciones de 2023. En México, en 2014, se estableció la paridad de géneros por medio de una reforma constitucional. Entonces, México ganó de forma significativa también la paridad de género. Y en el caso, por ejemplo, de Paraguay, fue bastante triste, vamos a decirlo así, porque si bien en 1996 Paraguay aprobó una ley de cuotas que establecía una cuota mínima de 20% para las mujeres, las candidatas eran posicionadas en los últimos lugares de las listas, no teniendo ninguna posibilidad de ser electas. En 2016 fue presentado un proyecto de ley que establecía la paridad de género con alternancia en las listas electorales. Aprobado que ese proyecto fue aprobado inicialmente en el Senado, pero en la Cámara de Diputados antes de finalizar el año 2018, ahora, entre noviembre y diciembre, el proyecto fue prácticamente desvirtuado y reducido a la necesidad de solamente capacitar a las mujeres. Fue una burla y el presidente Mario Abdo Benítez tuvo que vetar la aprobación de la ley porque realmente la ley había sido completamente desnaturalizada. El debate de aquellos que se oponían a la paridad de género en Paraguay declaraba que aquellos que eran favorables eran favorables de la unión homoafectiva, de la adopción por parejas homoafectivas, o, por ejemplo, que era gente que era contraria o a favor del aborto. Entonces, intencionalmente, propositalmente, mezclaron todo a fin de ganar, en la opinión pública, un rechazo a la igualdad de género, a la paridad de género. Entonces, países que están prácticamente bastante atrasados en cuanto a este debate, o a una política de acción afirmativa que garantice la paridad de género, se encuentra, por ejemplo, también Brasil. Brasil aprobó una política de cuotas en 1997, sin embargo, el 30% que fue aprobado solo comenzó a valer en el 2002. Sin embargo, hoy, cuando uno comienza a identificar, en el caso de Brasil, por qué no se avanza, se verifica que hay una serie de barreras que limitan la participación política de las mujeres en Brasil en cuanto a acceder a cargos de representación política en el legislativo. Como se puede ver, por ejemplo, en relación al avance de la representación política en los diversos países, ahí hubiese una distribución entre países unicamerales y con relación a países bicamerales. Por ejemplo, en el primer cuadro, referente a países bicamerales, se puede identificar que países como, por ejemplo, Ecuador, dieron un salto significativo en cuanto a la paridad de género. En 1997 pasó de 3.7% de representación de las mujeres a 41.6% de la representación política. Ya países como, por ejemplo, en el caso de Perú, si en 2007 existía prácticamente un casi 30% de las mujeres representando, en el 2019 uno encuentra que solamente el 22.3% de las mujeres tienen representación en el legislativo. Otros países que significativamente han avanzado de forma impresionante es el caso de Nicaragua, que dio un salto entre 1997 y ahora, en estos últimos años, que prácticamente llegó a 41%. Entonces, El Salvador también pasó de 10% para 32% y Perú es el único país, junto con Venezuela, que en estas últimas elecciones retrocedió. Pero la expectativa es de que, claro, cuando se dé una situación, tanto por un lado el reconocimiento de una ley que establece la paridad de género como Venezuela, o en todo caso de la progresiva paridad de género conquistada en el Perú, veremos que sus resultados serán mucho más significativos. Y aquí, obviamente, queda bastante evidente que en el caso de Guatemala y también en el caso de Panamá hay una deficiencia en cuanto a la representación. Ahora, solo que en Panamá las cosas mudaron, cambiaron. Ya en esta última elección hubo una mayor y significativa representación del Congreso. Ahora, en el caso de los países bicamerales, uno encuentra avances bastante significativos. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, el avance es mucho mayor, por ejemplo, en países como Bolivia y México. Es sorprendente. Argentina, que fue el pionero en cuanto a la política de cuotas, aún no la alcanzó y como habíamos hecho referencia, se espera que en estas elecciones en octubre, con seguridad, la paridad tendrá una significativa experiencia en ese sentido. Ya otros países como Paraguay, Brasil, quedaron atrás. Uruguay, un país que ha tenido una tradición histórica muy vanguardista, de promover políticas de acción afirmativa muy significativas y muy representativas de un país tan moderno como es el caso de Uruguay. Apenas el 23% de la representación política. Hay discusiones, hay un debate de poder mejorar esa ley. Vamos a ver, ojalá que Paraguay consiga colocarse en un patamón, en un... se coloque en una... entre los países que han avanzado en cuanto a paridad de género. Colombia también se espera que en el corto plazo. Y también vemos, por ejemplo, en el caso de Canadá, está un poco rezagado, al igual que en el caso de Estados Unidos, de acuerdo a las últimas elecciones. Entonces, en la América Latina, se está avanzando de forma significativa. Ya en el ámbito del Senado, que es una Cámara generalmente más conservadora, aún así, ¿no? Hay avances bastante expresivos. En el caso, por ejemplo, ¿no? De Bolivia. En el caso de Argentina. En el caso de Argentina, la representación política en el Senado ha sido mucho más eficiente que en el caso de la Cámara de los Diputados. ¿No? En el 2023, como habíamos hecho referencia, Argentina alcanzará plenamente la paridad. Canadá también, sin política de cuotas, tuvo una representación bastante significativa. Y en el caso de México, ¿no? Y otros países como Chile, ¿no? Brasil, Colombia, Paraguay, ¿no? Uruguay están bastante rezagados, ¿no? Y se espera que en el corto plazo tengan una mejor expresión, ¿no? Una mejor expresión en cuanto a representación política. Este cuadro, todos estos cuadros van a cambiar, ¿no? Van a mudar a partir del próximo año, ¿no? Con la elección argentina, se incrementa, ¿no? El número de países que ganan, ¿no? Terreno en cuanto a la representación política. Hay un tema que no deja de ser importante y se denomina sobre cuáles son los límites o las restricciones que impiden que las mujeres tengan acceso a la representación política. El caso de Perú no deja de ser emblemático. Interesante porque hay uno de los pocos países en América Latina que tiene elecciones con listas abiertas. Ahora, y se puede verificar, ¿no? Se puede verificar que en los últimos cuatro procesos electorales, ¿no? De 2001, 2006, 2011 y 2016, el mandato de posición, aquello que se conoce, ¿no? La posición en la que un candidato se encuentra dentro de la lista, ¿no? Y los electores pueden, ¿no? Identificarlo para ser seleccionado, ¿no? Uno identifica que no fue tan beneficioso como algunos podrían haber creído, ¿no? O sea, el voto preferencial no terminó siendo tan beneficioso para las mujeres, ¿no? Como se verifica en algunos análisis estadísticos que hemos realizado. Así como tampoco hay una cuestión que no deja de ser muy interesante, ¿no? Y que va a ser mejor explicado, ¿no? En el paper, en el artículo que va a ser publicado, se verifica que la propia circunscripción o la magnitud del distrito, ¿no? Que el tamaño de la circunscripción electoral tampoco no beneficia, ¿no? A la elección, ¿no? De mujeres. Entonces, una reforma electoral, ¿no? Claro, una ley de paridad, obviamente que va a forzar la representación. Pero la cuestión no es solamente forzar la representación en términos de establecer cuotas, ¿no? De paridad. Sino también que naturalmente, ¿no? Las sociedades, ¿no? Las circunscripciones vayan encajando, ¿no? Vayan adoptando y vayan reconociendo, ¿no? Y al mismo tiempo estableciendo criterios de justicia en términos de proporcionalidad, ¿no? Porque es significativo el número de mujeres. O sea, es decir, es que prácticamente la mitad, ¿no? De las mujeres de la población, ¿no? Del país, la mitad son mujeres y la otra mitad son hombres. Entonces, es una cuestión por fuerza de justicia, ¿no? Y por reconocer el mismo criterio de proporcionalidad y de heterogeneidad, ¿no? Es de que uno identifica que en el caso de las circunscripciones electorales, ¿no? Ellas son tan pequeñas que no, tal vez, no garantice, ¿no? La elección, ¿no? De las mujeres. En algunas circunstancias, ¿por qué? Porque el número de escaños que son disputados, ¿no? En algunos distritos es tan pequeño que muchas veces las elecciones, ¿no? Terminan siendo mayoritarias, ¿no? Por ejemplo, es el caso, ¿no? De circunscripciones como Madre de Dios, Tumbes, ¿no? Tangna, Ancash, ¿no? Apurímac. Entonces, que son lugares, son algunos de los lugares, uno de los tantos lugares, ¿no? Que uno verifica que puede realmente conspirar, ¿no? Contra la propia idea, ¿no? De paridad de género. Hay una cuestión que no deja de ser relevante, y en el caso de Perú, tiene que ver específicamente con el mandato de posición. El mandato de posición tiene que ver específicamente con la posición que el candidato se encuentra en la lista, ¿no? Parece que ya cambió eso, ¿no? Con la nueva ley que fue aprobada recientemente. Sin embargo, o sea, fue bastante positivo y que cambie, ¿no? Ese formato porque siempre se verificó, desde 2001, en las elecciones de 2006, en las elecciones de 2011, 2016, se verificó que el voto preferencial no beneficiaba realmente, ¿no? A las mujeres. Podían beneficiar otros candidatos, ¿no? En la lista, pero las mujeres nunca fueron beneficiadas. Entonces, se verifica que existe una correlación que las mujeres, por ejemplo, necesitaban de alguna u otra forma tener que estar posicionadas en los primeros lugares para que pudiesen ser electas. Porque también las mujeres eran colocadas al final de la lista, ¿no? En los últimos lugares, que eran lugares poco expectables, ¿no? O poco interesantes, ¿no? En el sentido de poder, inclusive, llamar la atención, ¿no? De los electores. Así, por ejemplo, cuando uno verifica la cantidad de candidatos que se dio, por ejemplo, en el legislativo peruano, entre 2001 y 2016, uno encuentra que aproximadamente 6,968 candidatos, 57% eran hombres y 32% eran mujeres. Una relación de prácticamente de dos hombres por una candidata mujer. Siendo así, la desproporcionalidad aumenta, ¿no? O aumentó, o aumentaba, vamos a decir, ¿no? Aumentaba, dado que de los 500 escaños que fueron disputados en estos cuatro procesos electorales, apenas 121 candidatas consiguieron ser electas frente a 362 candidatos o hombres, ¿no? Que fueron electos. Estableciéndose una relación mucho más desproporcional en ese sentido. Hay una cosa muy interesante también que tiene que ver con la magnitud del distrito. Y es que en la última reforma electoral, lamentablemente, no se discutió, ¿no? El tamaño de la circunscripción electoral o aquello que se denomina, ¿no? Magnitud del distrito. Porque en cuanto mayor un distrito, ese distrito puede captar, puede recoger la heterogeneidad, ¿no? De esa circunscripción. Entonces, cuanto menor un distrito, obviamente que también se identifica fenómenos como, por ejemplo, de que las elecciones se tornen mayoritarias. Entonces, siendo de que el sistema electoral es proporcional en el país, entonces, en el sentido de buscar representar, ¿no?, tanto hombres o mujeres o diversos intereses, ¿no?, intereses sociales, sean de clase, de etnia, de religión, etcétera, el tamaño de la circunscripción en el Perú impide esa posibilidad. ¿Por qué? Porque las elecciones prácticamente se tornan mayoritarias. Y circunstancias como, por ejemplo, llevaron, ¿no?, que ya no tiene que ver específicamente con la cuestión del voto preferencial, pero sí se verifica que, por ejemplo, Tumbes, Ucayali, Tacna y Madre de Dios nunca eligieron una mujer en los cuatro últimos procesos electorales desde 2001, 2006, 2011, 2016. Entonces, fue realmente bastante discriminador, vamos a decir, que muchas veces no tiene que ver específicamente con el mandato de posición, es decir, con la posición en la lista en que se van a disputar las elecciones, sino tiene que ver con un fenómeno natural específico de lo que se denomina la magnitud del distrito. Y esa es una discusión que lamentablemente se ha postergado. Así como también no deja de sorprender el hecho de que en el Perú se ha establecido una política de cuotas progresiva y uno se pregunta ¿por qué no fueron definitivamente a ser aprobadas una política directa de 50% como muchos otros países lo hicieron? Pienso yo que existe un gran desconocimiento sobre ese asunto, hay un conservadurismo y hay obviamente un cierto temor de acreditar de que las mujeres pueden llevar adelante un protagonismo que invisibilice obviamente a muchos hombres. Entonces, tiene que ver con cuestiones de género, tiene que ver con machismo, tiene que ver con discriminación, tiene que ver con derechos humanos y pienso yo de que la cuestión de la paridad de género no son derechos que deben ser otorgados, no son favores, son derechos, son derechos que deben ser reivindicados y esa aprobación progresiva de la paridad de género solo muestra la poca disposición, la poca voluntad de nuestras autoridades de realmente querer cambiar la situación. Y claro, el asunto de la magnitud del distrito, el asunto del mandato de posición o del formato de la lista abierta o cerrada tiene sin duda una serie de efectos interesantes, pero también existen otros efectos que impiden el acceso de las mujeres a una representación política formal y que tiene que ver específicamente con el capital político que tienen las mujeres dentro de los partidos políticos o por ejemplo tiene que ver con los recursos que disponen en campañas electorales y que en este caso el voto preferencial en listas abiertas era completamente perjudicial para la elección de sectores heterogéneos dentro de un contexto de elecciones proporcionales. Ok, así como también tiene que ver la posición de las mujeres al interior de los partidos políticos y llama la atención que muchas muchas mujeres en diversos partidos políticos en el Perú no tienen una presencia enfática en la dirigencia y en los comités de los partidos políticos eso que es una de las cuestiones que más impresiona entonces además también por otros problemas de naturaleza asociada a la discriminación propiamente dicha ok entonces y ahora cuando de repente comenzamos a analizar la cuestión de la comisión de las si hay una serie de situaciones que tornam irrelevante a las mujeres en procesos electorales y si algunos países vienen superando este problema de la representación que limita a las mujeres entonces bueno la idea entonces será ver cómo está el asunto dentro de los legislativos latinoamericanos ok ya ahí podemos decir que prácticamente hay una serie de situaciones bastante complicadas por más de que exista una situación de paridad uno encuentra de que la mayor concentración por ejemplo de las mujeres en comisiones ordinarias no están asociadas por ejemplo a algunas clasificaciones en cuanto a comisiones ordinarias importantes o poderosas o relevantes las mujeres tienen siempre menos presencia en comisiones importantes y ahora una cosa muy interesante entre los datos que uno consigue visualizar también uno identifica de que las mujeres representan o tienen una mayor representación en las comisiones que tradicionalmente se asocia al papel desarrollado por las mujeres como por ejemplo comisiones que se vinculan a educación a salud a la protección del niño a la protección de la familia de la tercera edad de población entonces son comisiones que reproducen un patrón un patrón como se decía al inicio y que un poco vamos a decir responde en el sentido de que es la matriz de género que trae que trae justamente este tipo esta distorsión en cuanto a representación política ok entonces esa distribución en los legislativos no se establece fundamentalmente por la condición de género por la condición de ser mujer entonces esa concentración en comisiones ordinarias es evidente en muchos países por esa condición entonces no es una cuestión simplemente de especialización del trabajo legislativo ni tampoco por una cuestión de representación proporcional como se verifica en varios países que este tipo de representación reproduce aún el sentido de discriminación y de igualdad de derechos bueno esta investigación es bastante larga bastante compleja utilizamos una serie de herramientas estadísticas para hacer nuestros cálculos matemáticos y poder hacer nuestras corroboraciones no solamente desde el punto de vista cualitativo sino también desde el punto de vista cuantitativo pienso yo que en breve cuando sea publicado será pues extensivo a todos ustedes este artículo científico que espero agregue en el debate y en la agenda por la defensa de los derechos de las mujeres que sin duda no es más que una una cuestión de justicia una cuestión de justicia fundamentalmente una cuestión de justicia una cuestión de derechos humanos es una cuestión de pensar la democracia en el sentido más estricto de la palabra y también en el sentido más amplio y bueno espero de que si hubiera alguna duda a vuestra disposición un gran abrazo a todos y bueno a pensar más en este asunto nos vemos chau